¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, azulejos y todo el rollo, pero el plato de hecho habrá que cambiarlo y tal. Y estos que son de los antiguos, de los inundados antiguos, tal vez también los cambios porque empiezan a dar vueltas eso y no les muda mucho ver ahí. Aquí tenemos otra habitación, otra habitación más para que venga quien quiera aquí. Por aquí tenemos un baño bastante vintage, que es el que uso yo para no tener que bajar el de abajo ni al otro. Por eso tengo aquí los rellos de papel, porque... Y otra habitación más que tenemos aquí en la segunda planta. Otra habitación más, aquí tenemos tres aquí. Bueno, cuatro para la del setup. Y aquí donde ocurre la magia, pues todo lo que me mola de las lámparas estas. Puedo cambiar a mi vista de iluminación en cualquier momento. Aquí la primera incorporación, ya sabéis, la bandera MQ, que yo creo que la vamos a poner a la venta incluso. Tenemos las pegadas por el suelo, pero las pondremos por aquí, creo yo. Para dejar espacio a las del millón. Tengo el verificado de Twitch. Tenemos aquí el cuadro que nos hizo mi colega Mauro. Muy contento. Esto me lo regalo también mi mujer, por mi cumpleaños. Me exita para eso, cuando haya gente, yo que sé, hacer un video con vosotros para no tenerlo ahí encima del setup y tal. Pillamos un sofá. Con los cojines RQ. Para cuando venga los cristianos también, acercarlo para ya, pues ya lo viste. Y bueno, los gestores también. Para cuando seamos muchos, poder hacer bien el tema del free y tal. Aunque bueno, ya he pensado varias cosas. Para mejorar el tema de calidad de sonido y eso. Tal vez fichemos ahí micrófono inalámbrico que pueda ir a la tarjeta de sonido. Y alguna cosilla más. Sobre todo para que no haya eco. Porque aquí hay algo de eco. Porque es grande la habitación. Ya veréis también de antes y después, que creo que os lo estará por el millo ayer. Como hemos conseguido que sea bastante más ampli y tal, ¿no? Instalamos el aire acondicionado por el 100% si no se me calentan los equipos. Intresora, el PC, que esta es la máquina. El Rosario de Lule lo sé también. Antes tiene un foco enorme, pero enorme, que me va de una aquí de frente. Y ahora tenemos dos a cada costado. Deciros que todo esto me va a gustar mi hermanito Gaby Sacheré. Que si tenéis cualquier consulta, cualquier movida de informática que necesitéis asesoramiento. Buscarlo en Twitch, Instagram, donde queráis. Porque ahí siempre está activo. Y os puede asesorar, aconsejar. Y bueno, a mí me ha gustado todo esto. Y la verdad, me ha perfeccionado cosas de la cámara, que ni sabía yo. Y por eso se ve tan bien. El tema de todo el equipo, tanto de trípodes, micrófono, tarjeta de sonido y demás. Os voy a contar a él, así que ya sabéis. La SIDRA con anterior. La SKILLER. La cámara Sony a 5100, si no me equivoco. Con Sigma de 6000. No, una barbaridad. La tarjeta de sonido Roland. Que va conectada al todopoderoso Shure. Aquí me salen la cantidad de cosas que se vienen con esta bomba. Como veis también aquí un pequeño string bag. El tema del purificador de aire. Aquí para colocar los mandos, que nunca los coloco. Podría colocarlos, pero luego los utilizo y es un desastre. El cable es diverso. Los altavoces IPELS. Los mandos, para jugar. Tengo también para ir por ahí. Mi zona de trabajo y demás. Arriba tengo un pequeño ático que es donde instalar una barbacoa y todo. Pero evidentemente eso por zona de privacidad no lo voy a mostrar. Si queréis vendéis a mi casa y me lo explicáis. Y nada. Básicamente home tour. Porque no es ni setup ni home tour. Es home tour. Tenerita a la casa. Nada. Apoyarme en nuestra nueva etapa. Seguirnos con sus contenidos. Tanto de freestyle y de hollidad. Muchos streams. Muchísimas cosas. Novedades. Nueva música. Nada. Muchas gracias por hacer esto posible. Porque sois participantes también de ello. Seguimos creciendo. Nunca os dejamos las batallas más fuertes que nunca. Like. Comenta. Suscríbete. Menta Twitch. Te van a poner la cara y lo vuelvo siempre bien. Se despide Rodrigo. Pa.